BOMBA 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 vamos así de allá BOMBA Quiero agarrar un auto cualquiera de acá de la calle HOMBRE BOMBA UN ATENTADEN UN ATENTADITEN ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la cocha? Pará, pará, pará Ahí estoy mirando ¡Esto es cirá! ¡Aragóntela ahí, si vieja! Bueno, estamos acá con la GTA en la modalidad de París Lo que se va a hacer... Ahora que estoy invitando, estoy invitando Ahí va, el Mauri y la extracción Me dio ganas entrar en esa moto, pero queda muy difícil Sí, sí, yo lo pensé también Me van a rebolar No, vamos a entrar en la moto, ya era Vamos, vamos Me voy a quedar a flotar en 3 Te dije ¡La concha! ¡Ah! ¡No! ¡Coge de puta! Acá, 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 acá ¡Ah! ¡Acá está la camioneta! Sí, 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 vamos ¡Ah! ¡Me mata, me mata! ¡Ja, ja, ja! No, che, pará que te voy a buscar la camioneta, boludo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Que te voy a ver, dale No quiero ir a buscar acá ¡Huuu! 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 ¡Pumaaa! Nos cae arriba el helicóptero ¡Ah, no se que nos cae arriba! ¡Ah! Claro, nos traemos más camino, ¿o no? Yo soy de boludo, que está ahí, eh No teníamos 5 estrellas, pero si querés bajás, vos entras Mauri y bajas, ¡no! No, despido, no cayó al lado. Acá tenés la pista, acá tenés el lugar, sacamos a Halim Mupé de la cárcel. Esta es la cárcel de Guantana. ¡Dale, chiqui! ¡Dale, bajate! ¡Bajate! ¡Bajate! ¡Que te cubro! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Tendría que destruir la camioneta. Pero, ¡está! 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 ¡No! ¡No! ¿A cuál va? ¿Aca? ¡Acá, acá! ¡Acá! 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 ¡Hay que quieras! Ahí al lado tuyo. ¿Acá? ¿Este del medio? Ahí estos dos, estos dos. O el grande. Ahí va, viste, viste, viste. ¡No! ¡No llego! No llego. ¿Viste que estoy yendo acá? Ahí va. Hay dos... dos tanques. ¿Qué lo parió? ¡Qué aterrizaje! ¿Y vos te quedaste en helicóptero, Mauri? Sí, yo estaba despejando. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Arriba Lucho caigo. No sé que me besen los huevitos, mirá. Eh, no me salió. Mirá, tres tanques ahí allá, boludo. Tirá mis chiles para allá. ¡Daxe más atrás! ¡Daxe más atrás! ¡Daxe más atrás! ¡Daxe más atrás! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¿Adentro? ¿O por acá arriba? Sí, pero... Muy largo. ¡No! Arriba, arriba, arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Yo juro, yo juro! ¡Oh, oh, oh! ¡Sube, sube, sube, Mauri! ¡Subí, subí, chiqui! Ah, ahí está. ¡Ah, es re larga la escalera! ¡La puta que lo parió! ¡No! 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 ¿Qué hicieron? ¿Qué me hiciste? ¡Es un tanque boludo! Yo estoy subiendo, yo estoy subiendo Me matan 3 Me matan 2 Me matan 1 ¡Uh! 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 ¡Zapé! Chicos ¿Ustedes tienen 3 tanques? ¿Qué? ¿3 tienen 3 tanques? No, tengo 1 solo nomás Yo también ¿Tenemos 3? Vamos a buscar un Cargo Bob y lo vamos a encontrar ahí ¡Ehhh! Ahí hay uno Me hizo chocar Ahora tengo que buscar No sé si notaste la calidad que te levanté ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a pedir tu tanque? No, yo no Sí, yo sí Y no lo traje, boludo Ah bueno, pero... Agarralo No, pero capaz que desaparece el helicóptero No, no desaparece No, 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 no Dejá, dejá Dejá porque ya tenemos la policía acá Mira, ya están rompiendo la bola ¿Vos te enganché? No Me están haciendo mierda al Cargo Bob Pará que yo malé Me queda... Le queda muy poca vida el helicóptero Pará que yo voy, yo voy, yo voy ¡Ah! Ahí está Lucho, Lucho, vení, vení, vení ¡No! Chiqui, las últimas palabras para despedir el video Bueno, eh, los quiero mucho No, no metan el dedo en el enchufe Y cortense bien ¿Y la Fatality? Ah, bueno, la... Para la Fatality de Goro Eh, patada alta, patada corta Te cubrís, hacés una U para adelante Te piña alta, y bueno Este fue el fruto de la Fatality Para la consola Reno2 Espero que les haya gustado Chau ¡Todo quí, tera! ¡Todo quí, tera!